Buenas tardes, hoy nos encontramos con el herente general de Metallica Actual. Mi grupo está conformado por el hermano Mauricio Rios Piñones, Edwin Paredes y Víctor Manuel. Hoy nos encontramos con el ingeniero José Félix Ocoró, el herente general de Metallica Actual. A continuación, le va a hablar. Buenas, mi nombre es José Félix Ocoró, herente general del taller Metallica Actual, en el cual nos encontramos conformados por 7 personas. Quien les habla, encargado de ventas y contratos. Tenemos dos soldadores, dos ayudantes de soldadura, dos armadores de aluminio y uno de acero inoxidable. Bueno, a continuación, le vamos a hacer una encuesta sobre lo que encontramos leyendo la lectura al señor ingeniero José Félix. Para Metallica Actual, ¿cuáles son sus principales responsabilidades en la producción? Nuestra principal responsabilidad como taller de metalistería en la ciudad de Buenaventura es entregar un producto de alta calidad, donde nuestros clientes y nuestros compradores tengan la certeza de que llevan un producto acorde a lo esperado, llevan un producto de calidad en el cual en el paso del tiempo y por nuestra temperatura y nuestro bioclima no hayan a encontrarse con un trabajo defectuoso. Cosa de que pasa el tiempo y nuestro trabajo está garantizado de que durará para lo que se necesita. Bueno, en la empresa Metallica Actual, ¿existe alguna meta diaria en la producción? Nosotros en este momento tenemos varios frentes de trabajo. Nos encontramos interviniendo también en la cancha sintética del barrio Montechino, donde nos contrataron para hacer el cerramiento y puertas del mismo escenario. En el caso específico de la cancha de Montechino, nosotros nos tratamos como meta diaria 20 metros lineales del cerramiento y en nuestro taller que tengo a mi espalda, la producción de puertas y ventanas, de viviendas, de casas y o oficinas. Bueno, teniendo en cuenta que Metallica Actual es una empresa actualmente trabajada con artículos para su producción, o hace uso de plantillas o modelos para la fabricación de su materia. Claro, nosotros por medio de nuestro contrato que tenemos con cada uno de nuestros clientes, nos basamos en planos arquitectónicos, planos de detalles, para así cumplir la expectativa del cliente y tener un trabajo de calidad. Siendo que cada vez que vamos a tener un trabajo en específico, en el caso de la cancha de Montechino, nos presentaron los contratistas, nos presentaron los planos para saber qué capacidad instalada teníamos y llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta estas bases, nuestro cliente queda satisfecho y nosotros como Metallica Actual llegamos y veamos el producto que el cliente está necesitando. En el caso de las ventanas y puertas que hacemos para las viviendas, también hacemos una previa visita de campo a las viviendas o a las casas, tomamos medidas, sobre esas medidas levantamos unos planos y realizamos nuestros productos. Bueno, ¿cómo se lleva el control de la empresa Metallica Actual? El control, nosotros con el profesionalismo que nos caracteriza, tenemos las personas idóneas para cada una de nuestras áreas a desarrollar. Entonces tenemos el control de calidad de parte de la gerencia y obviamente de parte de nuestros clientes, dando una entera satisfacción, ajustándola a nuestros precios, a los precios del mercado y así poder manejar un control eficaz para con nuestros clientes. Bueno, por último, la última pregunta sería, ¿cuál es el proyecto que grande ha tenido la empresa Metallica Actual en este momento, en este 2020, a pesar de que hay este virus? ¿Qué le han sido las fortalezas y sus prioridades? Bien, el año 2020, con la pandemia, nuestra empresa se vio obligado a cerrar sus puertas por unos meses. Seguimos trabajando en producción de ventanas y puertas. Nuestro gran proyecto del año 2020 es la remodelación de la cancha de Montechino porque es un proyecto de impacto local, dando esto continuidad a nuestro trabajo y aportando al desarrollo de la región. A pesar de que el 2020 fue un año o hace un año muy lento para este tipo de empresas, nos reinventamos y durante la pandemia pudimos continuar nuestras labores y llevar a feliz término nuestra...